Luego de algunas fotografías que aparecieron en las redes sociales sobre el carneo, los propietarios de algunas fincas no estarían denunciando a tiempo sobre el carneo y el hurto de ganado ante las autoridades competentes. El comandante del Departamento de Policía Arauco, el coronel Frey Pérez, dijo en rueda de prensa que las autoridades se enteran es por los medios de comunicación y no por las denuncias de los propietarios. Entonces, en sus páginas siempre yo veo las redes muertas, generalmente en el mundo ellos nos llaman, entonces hay complejidad de que no nos avisa. Un día de anoche tuvimos un llamado de una ganadera aquí en la región, se coordinó con nuestro ejército, la policía, si hizo alguna actividad, ahorita están en verificación en el punto, son fijas de una hora y media, pero se mueve la gente. Entonces es importante, primero la denuncia, yo creo que la invitación es a la denuncia, no, eh, y que nos digan las cosas, porque muchas veces nos toca, es por la misma foto que ustedes sacan o por la noticia que ustedes sacan en redes, me toca a mí ponerme en la tarea a buscar al afectado o la víctima, directamente. El alto oficial aseguró que en estos momentos se está fortaleciendo el escuadrón de carabinero de la Policía Nacional en Arauca. Hacimos trabajo, ahorita fortalecimos nuestros carabineros, hay un señor mayor, capitán, ya va a ascender a mayor, se fortaleció un poco este proceso y la policía judicial ya tenemos unos casos ya erradicados. Hemos estado pendiente de dar algunos resultados, no se ha podido por algunas situaciones ajenas a nosotros, pero el objeto es hacerlas y llevar un buen término todas estas acciones. Por último, invitó a toda la comunidad a denunciar a tiempo para poder actuar en el menor tiempo posible para evitar los hurtos y el carneo de ganado.